La primera tanda Entonces aprende algo Que la cosa no es sencilla Porque a la ronda del diablo Ya se les metió la silla Pues yo lamento informarle Que hoy no caeré en su red Si yo pude con mi esposa También puedo con usted No va a caer en la red Porque ya yo lo he notado Como va a caer en ella Si ya lo tengo enredado Yo ya pude con mi esposa Y con usted hoy se le acaba Porque usted no la conoce Y esa mujer es más brava No creo que sea más brava Le anticipó paisano Que en mi casa yo volteo Las tacadas con la mano Si usted hace eso en su casa Sepa que a mí no me duele Porque yo no soy su esposo Y su esposo es un pelele Si lo trata de pelele No crea que me da gusto Tan solo me hace feliz Deje usted aquí el susto Yo no le entendí la droga La verdad no fui capaz Esta ya entró a la final Pero de ahí pa' ya no más No me entendí la droga Mas si usted no se imagina No se me preocupe alto Que le traigo plastilina Yo no le entendí la droga Por una razón concreta Porque uno no desentiende Cuando echan cantaleta Pero de echar cantaleta Esas son nuestras raíces Es que esa es la esencia Para que sean felices Ya es tiempo ardillita Que saquemos conclusiones Y ya se sabe de los dos Quien tiene los pantalones Ahora dice que es usted Y me saca los pretextos Usted los puede llevar Y yo los tengo bien puestos Usted los tiene bien puestos Que pantalón tan bonito No se preocupe mamita Que yo abajo de los quitos Para que no me los quite Y no sea cruel la cosa Si es que usted quiere quitarlos Yo se los presto a su esposa Y ya es que usted quiere quitarlos Y ya es que usted quiere quitarlos Y ya tiene que ser Y ya es también Que no se preocupe mamita Y ya es que usted quiere quitarlos